Si alguna vez huí de mi vida contigo Perdóname cariño, estaba distraída No veía color en esta marea Había mucho calor en la frontera Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Si todo es mentira Y la mentira soy yo Deja que esta vez Te hable con mi valor Si siempre te he fallado Si lo has necesitado Si siempre me perdonas No cambiaré ahora Me sigues gustando Te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigues gustando Me sigues gustando Te sigo soñando Te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigues gustando Te sigo soñando Te sigo soñando Te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Es esto Te sigo soñando Te sigo soñando Te sigo soñando Te sigo soñando Aami Te sigo soñando Desina